Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murche dure, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo. Tómame, límpiame, eme aquí. Tómame, límpiame, eme aquí. Queridos hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Este día que ahora empieza. Pongamos en la mano del Señor las preocupaciones, también los deseos y los anhelos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros hermanos, Astrid, Elena Piedraíta, Rosa Emilia Ledesma y Gabriel Henao. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Cuando reconocemos delante de Dios nuestros errores y nuestro pecado, no solamente le pedimos al Señor que tenga misericordia, sino que también nos ayude a superarnos. Pidamos perdón y la gracia para vencer nuestras fragilidades y debilidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, limpianos de todas las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías Esto dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recorrido a su Dios. Entonces, purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos sirvan a uno. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en medio de ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma, se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Este le contestó Voy, Señor. Pero al final no fue. ¿Quién de los dos hijos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron El primero. Y Jesús les dijo En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan el Bautista a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí que le creyeron. Y aún después de ver todo esto ustedes no se arrepienten ni creen. Palabra del Señor. De las cosas hermosas que tiene Dios nuestro Señor es que continuamente nos está invitando y nos llama por nuestro nombre. Recuerdo que una vez en catequesis estaba explicándoles un poquito a los niños sobre el poder de Dios. Entonces les decía que Dios nos conoce cada uno por nuestro nombre. Levanta la mano un niño y dice Padre pero ¿Cómo es que Dios se sabe los nombres de todos? Y un niño le conté y dice pues tonto ¿no ve que es Dios? Pero sin embargo aunque Dios tiene tanto poder como dice en el Antiguo Testamento su voz derrite las montañas tiemblan los simientes de la tierra pero Dios nos llama como dice el profeta Oseas nos atrae con lazos de amor nos invita y las invitaciones de Dios son de invitaciones que nos llevan a una vida tan hermosa a un estilo de vida en el que somos capaces de alcanzar nuestros mayores ideales. Por eso ante las invitaciones o se aceptan o se rechazan. Pero Dios no solamente nos invita de manera directa ¿no? A través de situaciones en que uno tenga una experiencia muy fuerte de fe como muchos de ustedes me imagino que lo han tenido ¿no? Sentía Dios Dios me dijo Dios me habló sino que también lo más lindo es que Dios se sirve incluso en los momentos en que hemos perdido incluso familiares ¿no? O en una enfermedad Dios también como que nos llama y nos dice yo estoy aquí contigo por eso las invitaciones del Señor son para aceptarlas son para aceptarlas miren tan hermoso como es Dios cuando nosotros realmente le abrimos el corazón cuando le aceptamos la invitación al Señor Dios es tan deseoso en hacer tres cositas la primera en que seamos capaces de mirar nuestro pasado con gratitud Señor gracias porque me sacaste de esto Señor te doy gracias porque de esto aprendí lo otro siempre miremos nuestro pasado con agradecimiento pero solamente se logra esto cuando tú permites que Dios baje a lo más profundo de nuestra historia y que seamos capaces con Él de reconciliarnos con nuestra historia acepta la invitación del Señor invítalo a tu historia pasada lo segundo cuando Dios le abrimos el corazón también nos ayuda a poner los pies sobre la tierra es decir a vivir nuestro presente con firmeza con fortaleza pero para ello hay que decirle Señor desde el primer momento de nuestro día Señor ayúdeme a tener la capacidad de ver el bien y alcanzarlo y ayúdeme a ver el mal y rechazarlo así se vive el presente es decir discernimiento poner los pies sobre la tierra es decirle Señor dame la fortaleza pero también dame la sabiduría y lo tercero que miremos con Él el futuro Jesucristo Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre y si el Señor ha estado con nosotros en el pasado también estará con nosotros sosteniéndonos y ayudándonos a mirar el futuro con esperanza por eso el tiempo del Adviento es el tiempo de la esperanza con Él podemos ver el futuro verdaderamente lindo porque Él está con nosotros Él va abriendo camino ojalá que este momento en que estamos a punto de vivir la novena la Navidad le pidamos al Señor Jesús que Él sea nuestro aliado para poder trabajar para poder soñar para poder ilusionarnos termino con esto la invitación que nos hace Jesús y es una invitación desafiante dicen los publicanos y las prostitutas van por delante de nosotros porque ellos le creyeron las promesas a Dios creamos que Él va con nosotros creamos que Él tiene poder de transformar y de embellecer todo ojalá que la novena de la Navidad nos ayude a renovar también aquella confianza y aquella fe que de pronto hemos perdido por los momentos de dificultad pero más aún que en torno al pesebre también podamos renovar nuestra fraternidad nuestra amistad y nuestro cariño con los que estamos cerca el Señor está presente y nos sostiene con amor y te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad la viña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual Dios me guía al caminar aceptando la invitación de Dios acerquémonos a Él y oremos juntos y ofrezcamos este sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y al de toda su santa iglesia que así sea que los ruegos y las ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude compasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es nuestro deber y salvación cantar en tu honor himno de bendición y de alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo podamos recibir en fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino por eso mientras aguardamos su última venida en gloria unidos a los ángeles y a los santos cantamos para ti este himno en honor de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente y Autor de Santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte con nuestra vida en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia tu familia extendida por toda la tierra y ayúdanos para que con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos señor que tenga misericordia de nuestros hermanos Astrid Helena Piedraíta Rosa Emilia Ledesma y Gabriel Henao y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro de nosotros señor de nuestras familias de nuestros enfermos ten misericordia y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra señora de la dulce espera con su esposo el señor San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Mientras esperamos al señor Jesús oremos juntos como nos enseñó el mismo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el pregatorio por siempre Señor Señor Jesucristo tú dijiste a los apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra y a tu promesa concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión en tu sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Oh Señora, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hermanos, ojalá que la novena de la Navidad dé muchos frutos en nuestras familias, permanezcan en paz. Muchas gracias, Señor. Que tengan muy buen día en el Señor. Gracias, Padre. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es un beso de los colombianos.